Y obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, que fue eso, porque me interrumpen, porque me interrumpen en mi video, en mi introducción, porque, ok, bueno, que obole como están mis queridos confitones, muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Icarus, y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, vamos ahora sí, el día de hoy a completar lo que son las misiones, es que oigo alguien por ahí, oigo alguien que anda merodeando, pero no sé por dónde, y escucho desde hace rato, pero bueno, el día de hoy señores, ahora sí vamos a cumplir lo que son las misiones Y lo acabo de ver, precisamente es un ciervo, vale, un venadito, y pues bueno, ahora sí chicos, en el video anterior, que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita Te lo voy a dejar aquí arriba en el video anterior, y supuestamente íbamos a hacer ya sea bien lo que eran las misiones, pero lamentablemente, pues bueno, obviamente me tardé muchísimo Y pues bueno, además de eso, decidí dejarlo ya sea bien como una guía súper básica, la verdad, decidí dejarlo como una guía súper básica, para que pues bueno, obviamente puedan empezar a jugar ya sea bien lo que es Icarus Que pues bueno, para mí, en lo personal, siento que son de las cosas, pues más importantes, ok, así es de que, pues bueno Aquí como pueden ver chicos, en el video anterior, precisamente lo que fue en lo que es la guía básica, pues bueno, nos agarró la noche, me tuve que quedar aquí Y pues bueno, me tuve que esperar hasta que amaneciera, así es de que, el día de hoy señores, bueno, primeramente el día de hoy, pues vamos a ir a lo que es esta zona A investigar esta zona, bueno, ir a colocar lo que es el radar en esa zona, así es de que, pues bueno, antes de eso, me voy a arreglar el cuchillito Bueno, voy a reparar el cuchillito y voy a reparar, uy, ya no tenemos madera, vale, eso es lo de menos, vale, pero pues bueno, vamos a ir ahora, sí señores A colocar lo que es el radar, a morir, que es primeramente lo primordial, porque pues bueno, ya les había yo comentado que anteriormente Eh, que anteriormente al momento de, de colocar lo que era el radar, pues bueno, automáticamente, automáticamente, bueno, respawnean Ya se habían algunos animales, algunos animales un poco más fuertes de los comunes, más fuertes que los lobos Entonces, pues bueno, pueden ser osos, o en su defecto, pueden ser, este, como se llama, jaguares, según ellos, según aquí le pone que son pumas Pero no, no son pumas, o sea, realmente son jaguares chicos, pero bueno, en fin, ya ustedes lo verán Así de que, bueno, ahorita vamos a continuar con lo que es la aventura, precisamente para que, pues bueno, de esa manera ustedes puedan ver Como es este rollazo, vale, así de que, pues bueno, vamonos directamente a lo que es esta zona chicos Que por cierto chicos, algo que se me había olvidado comentarles, ya sabía lo que es en el videíto anterior Se me había olvidado comentarles que, pues bueno, en este caso pueden abandonar también lo que son las misiones O bueno, en este caso pueden agarrar, regresar a su nave, en dado caso de que llegasen a tener que apagar el juego O bueno, cerrar el juego, apagar la computadora, o lo que tengan que hacer De hecho, si pueden abandonar lo que son las misiones Y una vez que, pues bueno, ya, obviamente ya puedas abandonar y todo ese rollo Cuando te vuelvas a meter a lo que es el juego Ahí en la opción donde, pues bueno, le pones jugar Y te va a mandar directamente donde está tu personaje Y ahí, en esa zona Y lo que es ahí en esa zona Pues bueno, le puedes dar Reanudar prospección Creo que dice así, creo que reanudar No, perdón, reanudar desembarco O algo así, creo que dice lo que es la opción Y precisamente, pues bueno, ahí pueden De alguna manera, ahí pueden Este, ¿cómo se llama? Pueden reanudar precisamente Lo que son las misiones Esto se los comento, más que nada, porque a mí ya me pasó Precisamente en el directito Me pasó que, pues bueno, yo cuando acabé Bueno, ya cuando me faltaba para hacer nada más una sola misión Resulta que cuando yo quise volver a retomar la expedición Pues resulta que según ahí ya no me salía De hecho no me salía, estuvo muy raro eso Porque a mí ya no me dejaba Me decía que tenía que seleccionar otra vez personaje Y seleccionar otra vez contrato y todo este rollo No sé si se habrá bugueado o no sé qué habrá pasado Pero, pues bueno, aquí en este caso Hay ocasiones donde, pues bueno, si te aparece lo que es el botón Para poder, este, ¿cómo se llama? Te aparece el botón para poder retomar ya sea bien lo que es la expedición ¿De acuerdo? Se los comento, más que nada, para que no los vayan a tomar en curva Y pensando que, pues bueno, tienes que terminar lo que son las misiones No sé, les vuelvo a repetir Realmente no sé por qué a mí me apareció Cuando me faltaba ya nada más completar lo que era una misión Me apareció que no podía retomar la expedición Me aparecía otra vez seleccionar personaje Y volver a seleccionar lo que era la misión Y pues bueno, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno chicos Esto se los comento, más que nada Para que, pues bueno, a ustedes no les vaya a pasar Que, este, se vayan a salir de las misiones Y que por, no sé, algún tipo de bug o mala suerte Pues ya no puedas, este ¿Cómo se llama? Algún bug o mala suerte Ya no puedas, eh, ¿cómo se llama? Retomar la expedición, ¿vale? Entonces, pues bueno Hay ocasiones donde sí te da chance de poder retomar Lo que es la expedición Para que, pues bueno, obviamente no sea así como que Un tiempo perdido y que tengas que volver a empezar desde cero ¿Ok? Así de que, pues bueno, ya saben chicos Pueden darle ahí retomar expedición Si es que les da, pues esa opción vaya, ¿no? De retomar la expedición chicos Otra cosa que también les quería comentar chicos Es de que últimamente Bueno, ahorita lo que llevo del camino Miren, aquí hay otro lobo Bueno, no sé si sea lobo eso Vale Ok, ya agarramos la flecha Eh, algo que me he dado cuenta Es de que ya literalmente Ya no te deja O bueno, por lo menos a mí O por lo... Ah, ya se me trabó ¿Qué pasó? Sí, se me dio un lagazo ahí Me acaba de dar un tremendo lagazo ahí Entonces me he dado cuenta Que en algunas determinadas ocasiones Por ejemplo, cuando recién empiezas Lo que es el tutorial Que en este caso La primer misión nada más Es para poder hacer exploración Y todo ese rollo Pues bueno, matas a un lobo Y te da la oportunidad De podértelo... De poderlo cargar y llevártelo Pero... Ahorita, por ejemplo Ahorita intenté... Bueno, maté un lobo De hecho, maté lo que es un lobo Y intenté, este... Llevármelo Pero no No me da la opción Para poder cargar a lo que es el lobo, chicos Entonces, pues bueno Realmente no sé por qué pase esto Sinceramente no sé por qué pase esto De hecho, ni siquiera sé por dónde voy Ya me estoy desviando Ya me estoy desviando del camino, señores Es más para acá abajo Entonces hace un momento Intenté llevarme al lobo Y la verdad es que no pude No sé por qué Ya no me da... Ya no me da la opción De poder ahí... Que te aparece, por ejemplo A veces, en ocasiones Te aparece lo que es el botón O la tecla Que tienes que presionar Que presionar, perdón Para poder cargar a lo que es el lobo Cosa que ya no me apareció, chicos Entonces, pues bueno Si alguien de ustedes Sabe por qué me pasa esto Pues bueno, igual me gustaría Que me lo dejara aquí abajo En los comentarios Igual también Ahorita aprovechando esto Pues me gustaría también comentar Que si alguien Bueno, va un poco más avanzado Más que yo, obviamente Y nos puede dar también Algunos tipos de consejos Pues bueno Estaría súper genial Que me lo puedan dejar aquí abajo En los comentarios Para que de esa manera Pues bueno También los podamos tomar en cuenta ¿Vale? Déjenme ver Creo que ya vamos a llegar Pero es que creo que no era por aquí Creo que es por allá abajo De hecho De hecho A ver si no A ver si no tengo problemas Porque No he podido Llegar al nivel Para poder craftear Lo que es llevar agua Y bueno Ahí como pueden ver De hecho ahorita Lo que saben Que es lo que voy a hacer De hecho lo que voy a hacer Es poner aquí esto Y poder tener un poco De oxígeno ¿Vale? Un poco de oxígeno Porque Este Si no Me voy a quedar otra vez Sin oxígeno Y todo este rollo Ponemos otra ¿Vale? Entonces Pues bueno En cuestión de lo del agua Señores Si puedes craftear Lo que es Como una botella de agua O algo así Como un tipo cantinflora Pero obviamente Tienes que De alguna manera Pues obviamente Tienes que Este ¿Cómo se llama? Que habilitar Vaya ¿No? Lo que es ahí En el árbol De En el árbol De ¿Cómo se llama? En este árbol De tecnologías Tienes que Este Habilitar Bueno Tienes que tener El nivel Para poder habilitar Precisamente Lo que es Esa parte De Este ¿Cómo se llama? Esa parte De poder Craftear este Envase de agua O sea cantinflora Y poder estar Llevando contigo Agua Vale chicos Pues bueno Ya llegamos A la zona Y tenemos que ponerlo En la parte de allá arriba ¿Vale? Tenemos que ponerlo Ya se viene En la parte de allá arriba Y ustedes se han de preguntar ¿Por qué tienes que poner las cosas? Bueno pues ahorita Les voy a enseñar ¿Vale? Les voy a enseñar Cómo es esto Porque estoy 100% seguro Que voy a morir ¿Vale? Ahorita se los voy a mostrar Cómo estoy 100% seguro Que voy a morir De hecho A ver déjenme ver Ahí voy Le puse otro que no era A ver déjenme ver Si puedo Mira por ejemplo Estas son flechas de hueso Pero Lo que yo quiero es esto Miren Por ejemplo La que es la lanza de hueso Necesito madera Cuero y hueso Y de hueso Nada más tenemos 15 huesos Y me pide 40 Entonces pues bueno Lo más seguro Es de que muera señores Lo más seguro Es de que muera Porque como pueden ver Miren Vean Revisemos la zona Y no hay absolutamente nada Mire vean No hay absolutamente algo Que realmente Que realmente diga Sabes que Este Aquí hay animales Y ese rollo O sea no hay nada señores Y vean Ahorita que pongamos Lo que es el radar este No sé Como que hay alguna Alguna onda En la cual al momento De que empieza a hacer el escaneo Como que empieza a llamar A los animales Y es cuando viene Pues lo complicado Y ahorita van a ver Como voy a morir Si o si Porque en teoría Deberían aparecerme Dos jaguares Si me aparecen Los dos osos Pues ya valió gorro Pero en teoría Deberían aparecerme Los dos jaguares Así de que Pues ni modo chicos Voy a Obviamente A ver chicos Obviamente vas a perder Todo lo que tienes En el inventario Pero de eso Bueno obviamente Ya respawneas Casi cerca De lo que es tu nave Respawneas cerca De lo que es la nave Porque como no tenemos cama Entonces O sea si tengo la cama Pero no puedes dormir en ella A menos que tengas Como un tipo tejado Un techo O algo donde resguardar La cama Para que puedas respawnear Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es ponerlo Y me voy a Voy a retroceder Vale Voy a retroceder Vale Para que Pues bueno En este caso Vean como es que Respawnean los animales Estos Y pues bueno A ver voy a tratar De sobrevivir Pero la verdad Lo veo complicado Señores Porque casi casi Me lo respawnean Donde yo estoy Así es de que Pues bueno La ponemos Vale Y la activamos Y vean esto Me voy a retirar Porque ahorita Van a vender Los animales O bueno En este caso Van a respawnear Estos animales Que les digo No se donde Van a respawnear La verdad No se donde Vayan a respawnear Pero como que Esa cosa Como que Esa cosa Los atrae Como que Esa cosa Hace un Hace un sonido Mira ya ven Ya viste Ya vieron Oigan 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 Miren Mirenlos 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 Buscando Miren Vamos Vamos Es que Es que lo peor De todo Es que son dos Y estoy 100% seguro Que voy a morir Estoy 100% seguro Que voy a morir Chicos En serio Oigan 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 Me voy a callar Un momento Para que vean Para que escuchen Más o menos Vale Vamos a movernos Por acá Lentamente No los veo No los veo Y aparte Aparte de que esto O sea El juego realmente No se si este Mal optimizado Señores Pero es que Después de un rato Es que no logro Verlos Y me gusta La verdad es de que Me gustaría verlos Para ver si les puedo Soltar una flecha En la cabeza Y puedo Matarlos Vaya Pero No los logro ver Y es que el juego Les comento O sea Está como un poco Mal optimizado Porque si te mueves Constantemente Se vuelve borroso Y si te dejas de mover Si te dejas de mover Entonces ya otra vez Todo como que vuelve Las texturas otra vez Y se vuelven así Como finitas finitas Las texturas Entonces Es que realmente No se donde están Realmente no se donde están Confir Los jaguares Estos Pero ahí los escucho Y lo peor de todo Es de que No se si estos jaguares No se si estos jaguares Sean así como que Más sensibles Y me detecten así De una manera Casi Pues inmediata Mirenlo Ahí hasta abajo Miren ven Y es un jaguar Nivel 7 Y se viene la lluvia Nah Y se viene Son dos Miren ven Ahí está No se si los alcancen A ver Aquí en la parte De aquí abajo Creo No nada más No si es un Mirenlo Ahí están Es un jaguar Nivel 7 Y un jaguar Nivel 10 O sea que Si o si Voy a morir Chicos Ahorita no me han visto O sea Saben que estoy aquí Vean Ahí les aparece el ojito De que saben Que estoy aquí Pero no me han visto Miren de hecho Se me pegan aquí A esta parte de aquí Se me están pegando Y voy a morir Confis Voy a morir Y luego más con esto De la De la lluvia O sea es que Miren vean Ya saben que estoy aquí Ya se les puso ahí El icono Ese como color Rojo A ver Vamos a ver Si les puedo dar No le puedo dar Ahí está Uno muerto Vale Me queda el otro Uy Papá Uy papá Vieron eso Confis Vieron eso Uy es la primera vez Que logro matar A los jaguares Chicos Es la primera vez Que logro matar A los jaguares Chicos Ya ven como son dos Son dos Son dos Malditos jaguares Así es de que Ahorita vamos a agarrar Vamos a activar esto Vamos a bajar Por los jaguares Para poderles quitar La piel y todo eso Y ahorita volvimos a subir Lo mal es de que Voy a tener que volver A subir por el otro lado Bueno Por lo menos Ya les mostré Chicos Como es Que tienen que matar O como es Que pueden guardar A los jaguares O bueno En este caso Matar a los jaguares Vale Vale Perfecto Madre mía Señores Madre mía Yo pensé Que me iban a dar Otras cosas más chidas La verdad Yo pensé Que me iban a dar Otras cosas más chidas Porque son jaguares O sea que me iban a dar Más cosas O que se yo Nada más me dan Igual Tres huesos Me dan pelaje Y me dan cuero Y obviamente Las flechas Que les acabo de meter En toda la cabezota Así es de que Pues bueno Pues ahora Ahora nos queda subir Y no sé ni cómo Le voy a hacer Voy a tener que ir a dar Toda la vuelta Para poder subir Y eso de ahí ¿Qué es? Creo que es un lobo No le di Ok No, no le di Ahí hay otro lobo No le di No le puedo dar Y no le puedo dar No le puedo dar ¿Por qué me estoy muriendo? Ay, no Es que me estoy No Ok Ok, 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 ok Hay que bajar chicos Hay que bajar sí o sí Y tenemos que ir rápidamente Por esa cosa Porque necesito agarrarla Por lo menos si voy a morir Ya voy a completar Lo que es esa misión Así es de que vamos Tengo que dejar peso, eh Tengo que apurarme Porque me estoy muriendo Porque no tengo Obviamente me estoy muriendo Porque no he tomado agua Ah, demonio ¿Saben qué? Me voy a comer Me voy a comer esto Me voy a comer esto Voy a comer otra Y me voy a comer otra Y me voy a comer otra Por lo menos para aguantar señores A ver, esto no me dará Esto es coco ¿Qué? No, ¿eso qué es? Esto es cacao Esto es cacao señores Voy a dejar esto No puede ser No puede ser No puede ser Tengo que ir por esa cosa Por lo menos si voy a morir Ya voy a terminar esta misión Ay, no puede ser No sé por qué no puedo correr La verdad Creo que tengo demasiado peso ¿Quién había dejado esto? Vale No puedo correr No sé si es porque tengo demasiado peso O es porque el aire está muy fuerte De hecho Hay una De hecho hay una Como Vamos a recoger esto De hecho hay como un tipo Lago O no sé qué es eso Que está allá Pero bueno Voy a ver si alcanzo La verdad es que llevo demasiado peso ¿Saben qué? Voy a dejar la piedra Ni modo No, ¿saben qué? Mejor voy a dejar esto Lo del carbón No puedo correr Porque quiero yo creer Que tengo sed Entonces Miren Aquí es donde les digo ¿Ven? Aquí esta parte de aquí La verdad es que no creo llegar Sinceramente No creo llegar Porque no puedo correr Aparte la resistencia Me está jodiendo La resistencia Me está jodiendo Y es muy importante Chicos De verdad Es súper importante Esto De que De alguna manera Tengan que craftear Lo que es La botella esta de agua Para que Este Puedan tener Bueno Para que puedan llevar Constantemente Lo que es el agua La verdad Confís No voy a llegar Sinceramente No voy a llegar Pero bueno Por lo menos Ya hemos cumplido Lo que es la primera misión Pues bueno chicos Por fin hemos llegado Aquí a lo que es el lago Y la verdad No me morí Señores Algo que realmente Me salvó la vida Señores Algo que me salvó La vida Y es que no me la van a creer Pero me salvó la vida Las vallas Confís La valla salvaje Nos dice ahí Que nos da 4% de comida Al consumirse Y 2% de agua Al consumirse Entonces Pues bueno La verdad Confís Siento que De alguna manera Esto me acaba De salvar la vida Estas vallas Pues bueno Obviamente Las vallas Te las puedes encontrar Casi en todo Lo que es el terreno En todos los terrenos Tal vez si las puedes encontrar En cualquier lado Vale Y miren Por ejemplo Aquí hay unas vallas Creo No esto no son vallas Verdad No son frijoles Pero bueno Las vallas Las puedes encontrar Básicamente en todo Chicos Y eso es lo que me acaba De salvar La vida Vean esto Señores De verdad Es lo que me acaba De salvar la vida Ahora vamos a poner Uno de estos Voy a poner mínimo Unas dos Vale Para poder Recuperar lo que es El oxígeno Madre mía Chicos Madre mía Lo que me acaba De pasar O sea La verdad Es de que Yo iba corriendo Iba corriendo Y me tragué Todo lo que traía En el inventario En cuestión de comida Señores Me tragué Todo lo que traía En cuestión de comida Me lo tragué todo Y la verdad Es de que Me hicieron Un súper parote Y pues bueno Dije Sabes que Voy a comer vallas A ver si las vallas De alguna manera Me ayudan A poder retener Un poco más Lo que es En cuestión del agua Y si confes La verdad Es de que Si Así es de que Si todavía No craftean Algo para poder Llevar agua Les sugiero Que se lleven Lo que son Muchas vallas Tuve que soltar Mucho material Sinceramente Tuve que soltar Muchísimo material Porque llevábamos También mucho peso Miren de hecho Ya tengo algo De tecnología Y me dieron puntos De talento Miren confes Aquí era lo que Yo les comentaba Aquí yo ya le di a este Y ya Acabé este Bueno precisamente Ahorita yo le voy a dar A este Ya dándole a este Confes Obviamente tienen que Desbloquear este Para que les habilite Este de acuerdo Entonces ya una vez Dándole a este Le das aquí Y en teoría Y en teoría Espérenme Porque no Es que No es así como que Realmente tengas algo Muy seguro Entonces En teoría Ya podrías habilitar Lo que es Esta parte de aquí Que es la que nos va A dar Bueno En teoría Nos debería de habilitar Lo que son estas partes De aquí A lo mejor No las trampillas Pero si Lo que son algunos pisos Por ejemplo Lo que es el piso de paja Etcétera Etcétera No lo sé Igual lo voy a Lo voy a intentar Vamos a ver si funciona Porque Ah porque para eso Déjenme les digo Que para poder esto Nos dice aquí Miren de hecho Aquí nos dice Para poder Adquirir esto Nos dice que tenemos Que tener lo que son Los planos Que es este Vale Acabando con la madera Y pues bueno No sé si de esa manera Miren por ejemplo Aquí ya tengo Lo que es el piso de madera Ni siquiera me había dado cuenta Confes Ni siquiera me había dado cuenta Que ya tenía lo del piso De madera señores Pero bueno Vamos a darle aquí A ver si de esa manera Nos habilita Mira ya habilitamos esta Vale ya tenemos ahí eso Me parece que todavía No mira Ah mira aquí está Mira podemos darle aquí Y automáticamente Nos va a dar aquí Lo que son los muros De madera Lo cual lo voy a hacer Porque si necesitamos De alguna manera Poder Por ejemplo Cuando nos cae la noche Si necesitamos Como se llama Cuando nos cae la noche Necesitamos craftear Bueno más bien Cubrir lo que es la cama Para que de esa manera Podamos dormir Y que se pase el tiempo Por ejemplo Ahorita ya son las 5 de la tarde Y lo más seguro Es de que me agarre la noche Así es de que Pues bueno Ya tuvimos lo que es La primera misión Que fue esta Vale Esta ya la tenemos Ahora tenemos que ir a esta Y por último A esta Así es de que Pues bueno Nos queda un camino Muy largo Por recorrer Pues bueno chicos Nos ha agarrado La noche señores Y como pueden ver La verdad Me hubiera gustado Que vieran A ver déjenme ver Si puedo fabricar Una antorchita Ojo chicos Con esto de la antorcha Dejenme les comento A ojo Ojo con esto De la antorcha señores Porque si está demasiado Cerca de la casa Puedes incendiar la casa Entonces Miren Como les Me hubiera gustado Mostrarles Miren aquí está Vale Acabo de crear Lo que es una casa Pues un poquito Pequeñita Vale Voy a nada más Aquí a acompañarme Para poder agarrar La carne Vale Entonces He creado lo que es Una casa pequeñita Y allá adentro Aguas Porque si te acercas Mucho confí Te quemas Entonces Entonces allá adentro Tengo lo que es La cama La cual Ya está un poquito Más resguardada De acuerdo Nada más con que creas Este pedazo De aquí De hecho Aunque hubieras creado Ya se había un cuadrado Vale Aunque hubieras creado Un cuadrado Aquí por ejemplo De uno Aquí Uno acá Uno acá O sea Digamos Como un cuadrado Hubieras dejado Esta parte de aquí Libre Hubieras puesto La cama De esa manera Hubieras podido También dormir Vale Entonces Pues bueno Eso es lo que vamos A hacer ahorita Vale Voy a desactivar Esto Vale Voy a desactivar Esto Y bueno A ver Vamos a dejar No no es cierto Ok vale Perfecto Lo desactivamos Lo cerramos Y pues bueno También voy a apagar Lo que es la antorcha Para poder dormir Vale Obviamente Ya sé que no vemos Nada Yo lo sé Pero miren Aquí está lo que es La cama Vale Y bueno Nos dice que ya No podemos A ver Primero me decía Primero me decía Que sí Ah ya sé por qué A ver Vamos a intentarlo A ver Aquí ya está Vale Prendemos el fuego Guardamos la antorcha Y vale Perfecto Hay que recordar Chicos A ver Déjenme ver Por qué no me dice Por qué primero Si me sale Y después ya no Por qué primero Si me sale Que puedo dormir Y después ya no Ahí está Presiona para Meterse a la cama Mantén presionado Para configurar El punto de reaparición Y pues bueno Obviamente Mantén presionado Para copiar Primero vamos a Presionar Para nada más Poder dormir Y a ver Que pasa Presionamos Vale Solo puedes dormir Entre las 6pm Y las 7am Ok Vale O sea sé que De alguna manera Ahorita estamos durmiendo Vale Supuestamente Ahorita estamos durmiendo Y pues bueno No sé No sé cómo es este rollo La verdad O sea que Yo pensé que teníamos Que dormir Yo pensé que teníamos Que dormir Para que de alguna manera Pues ya cuando Nos despertemos A ver Y se supone que Ya son las 7 de la mañana Yo vuelvo a presionar Efectivamente Ya ven Ya es de día Chicos Lo cual está Súper genial Lo cual Algo que no entiendo Ah amigo Pero es que ¿Por qué? ¿Por qué aquí Por ejemplo Me da esto de aquí Y luego A ver Ya ven Y ahí mira Si me muevo yo tantito Así hacia adelante O hacia atrás Como que ya me da La opción de poder dormir Entonces Pues bueno Ahorita lo que voy a hacer Mira ahí Nos movemos tantito Ahí Vale Y ya me da la opción Para poder dormir Pero no sé por qué Miren ven Ahí está Vale No sé por qué De repente Como que no No me da la opción De repente Como que no me da la opción Pero bueno En fin Ya dormimos Que es lo más importante Vale Le damos aquí Y pues bueno Ahora sí Podemos dejar esto aquí No importa Vale Podemos dejarlo ahí De alguna manera Pues creo que no No tiene ningún problema Dejarlo aquí Vale Podemos dejar también Lo que es la fogata Ya que la piedra La podemos encontrar En cualquier momento Y pues bueno chicos Yo creo que de momento Vamos a dejar hasta aquí Lo que es este videito Todavía nos falta Lo que es la otra locación Vale Estos videos Los voy a estar poniendo Ya sea bien como Capítulo 1 Parte 1 Capítulo 1 Parte 2 Capítulo 1 Parte 3 O ya sea bien De acuerdo a las misiones Vale Vale Capítulo 1 Parte 1 Capítulo 1 Parte 2 Capítulo 1 Parte 3 Vale Para que de esa manera Ustedes puedan saber Que pues bueno Ya cumplimos Lo que son todas las misiones Y de esa manera Podamos abandonar El sitio Así es de que Pues bueno chicos Tomamos Un poco de agua Comemos también Porque tenemos hambre Vale Perfecto Y aparte de todo eso Y aparte de todo eso Colocamos esto Colocamos aquí una Y empezamos Y empezamos Ya sea bien Para poder recuperar Lo que es El oxígeno Que hemos perdido Durante que dormimos Así es de que Pues bueno Ahí está Colocamos otro Colocamos otro Vale Y recuperamos Lo que es Básicamente Todo lo que ya Hemos perdido Vale Ahí está Vale Perfecto Y se ha acabado Lo recogemos Y listo Ya está chicos Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar Lo que es El videito Del día de hoy Hasta aquí lo vamos A dejar chicos Y pues bueno Espero que les haya gustado Espero que cada vez Que conforme vayamos Avanzando Les haya servido De repente Escucho como que animales Pero bueno Espero que no sea un lobo Así de que Pues bueno Espero que les haya gustado Que les vaya sirviendo Conforme vayamos avanzando Señores Y pues bueno Si les gusta Este tipo de series Pues bueno Ya saben Apoyarlo con un like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y también me ayuda De alguna manera A seguir motivándome Para poder seguir subiendo Este tipo de contenido Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en un nuevo Gameplay Videito directito Cuídense mucho Posenla chido Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confío Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team